Esa piba para mí que está loca Me dice que pensando en mí se toca Que se cansa de su novio o la sofoca Que me quiere invitar un par de copas Ella me dice que me preparé, que me va a hacer volar Que en el que ya en mi casa no me hace falta caminar Ella me dice que es simple, que no me pide nada caro Le gusta porque no ando dando vueltas, apunto y disparo Ella me dice que me está loca Ella me dice que me está loca Ella se escapa de su novio, se esconde Ella sabe dónde y yo sé dónde Le clavó los colmillos como el conde Llegan los mensajes y ella no responde Siempre sale después de las doce Viene arregladita como un dulce Pasa caminando y se luce Hace que se prendan todas las luces I'm a rich, ella es mi bitch 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 Purchase your track today Me sapea esta loca 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 ¡Suscríbete al canal!